¿Qué es la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático? Un poco es cómo les fue con los instrumentos y qué nos pueden contar de las buenas prácticas y en el segundo momento también que nos cuenten cuáles son los factores que ellos identifican que han facilitado la aplicación de estos instrumentos, pero también sus retos y sus limitaciones. Así mismo que nos cuenten cuál es el potencial para usarlos a nivel de los gobiernos locales y regionales. Las cuatro experiencias son experiencias muy concretas en el ámbito local regional, entonces queremos aprovechar de los cuatro expositores para que nos cuenten y nos orienten hacia estos dos resultados que están en la pantalla. Acá viene nuestro cuarto expositor, Jaime, muchas gracias. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Estamos empezando un poco tarde, con diez minutos de retraso, esperamos. La primera presentación tiene como responsable a Doménica Berrú, aquí a mi izquierda, Doménica, después viene Aidea Ortiz, ahí está Aidea, después viene Juan Pablo Pineda y por último Jaime Maxi. Ustedes tienen ahí sus hojas de preguntas, espero que sí, no veo por ahí hojas de preguntas, a ver si me ayudan para que tengan hojas de preguntas para que nos alcancen hacia los expositores. Cada expositor, por favor, les voy a pedir cinco minutos y como les decía temprano a los que llegaron al inicio, ellos son tan expertos que van a poder en cinco minutos decirnos sus mejores ideas. Entonces, vamos a pedirles que nos den sus mejores ideas en esos dos resultados, buenas prácticas de la aplicación de los instrumentos y cómo identifican retos ilimitantes también de esos instrumentos. Bueno, para no entrar en más detalle, invitamos a nuestra primera expositora, recuerde que tenemos cinco minutos y yo le aviso cuando vamos con tres minutos. Bien, bien, buenas tardes, mi nombre es Doménica Berrú, yo vengo desde el departamento de San Martín, específicamente Tarapoto. Trabajo ahora en el proyecto especial Vallada Central y Bajo Mayo en la dirección de medio ambiente, desde donde hace ya muchos años atrás venimos trabajando un modelo de gestión territorial para la recuperación de cuencas hidrográficas y en la cual, conforme ha ido sumándose muchos conceptos e instrumentos metodológicos y técnicos, hemos ido sumando a este modelo que nosotros en San Martín estamos validando. He llamado mi presentación, inversión en infraestructura natural en la microcuenca de río Cumbasa, porque para nosotros es un modelo bastante nuevo, quizás el primer proyecto en San Martín y tal vez en el Perú, en la cual estamos empezando a invertir en infraestructura natural. Queremos demostrar con este proyecto, y voy a pasar esta parte del contenido de mi presentación, de que áreas como la microcuenca del Cumbasa, que tiene 57 mil hectáreas, de las cuales más del 85% está degradado, según datos que tenemos desde el año… En el análisis del año 2005, nosotros hemos, a través de la zonificación ecológica económica que iniciamos entre el año 2009, 2007 y 2009, en esta microcuenca, identificamos muchas limitaciones o el grado de deterioro que tiene esta microcuenca. Para nosotros, en San Martín, el Cumbasa, es una de las microcuencas más importantes del departamento, porque alberga más de 200 mil personas y es el polo de desarrollo económico y social de nuestro departamento. Ahí ven ustedes imágenes satelitales del grado de deforestación que teníamos entre el año 77 al 2005. Fue alarmante cuando se hizo el análisis de deforestación en el año 2005 y nos dimos cuenta que más del 85% de la microcuenca estaba deforestada. En temas de caudales, igual, entre los años 77 y 85 teníamos máximos de 13.5 metros cúbicos por segundo y mínimos de 6.05. Y entre los años 97 y 2005 teníamos mínimos de 2.3 y máximos de 7.98 metros cúbicos por segundo, datos que fueron muy alarmantes para todos nosotros y que sirvió para poner en la agenda de los gobiernos locales y también del gobierno regional. Frente a toda esta problemática que pasaba también por inadecuadas prácticas de manejo y conservación de suelos y también identificar que la demanda, sobre todo de recurso hídrico en la cuenca, va en crecimiento cada día más, porque tenemos en la parte media y baja cultivos bajo riego y también se viene en camino un megaproyecto que lo llamamos así en San Martín, que es el megaproyecto del sistema de agua, que hasta ahorita tiene un monto de inversión de 519 millones para poder abastecer de servicio a tres poblaciones básicamente que son Tarapoto, Morales y Labán. Entonces, esto a nosotros, viendo que la demanda del servicio hídrico es cada vez más fuerte, como gobierno regional entramos a trabajar desde el año 2010 en la idea de un programa de recuperación de la cuenca. Primero fue un programa que tenía dentro tres proyectos, pero entre el 2010 y 2013, tanto formuladores como evaluadores, no cerrábamos bien la idea del proyecto, como que no nos convencía porque los instrumentos del SNIP en ese momento, todos, por ejemplo, temas de reforestación estaban orientados a reforestación, pero productiva. El tema de recursos hídricos, servicios ecosistémicos, se hablaba sobre todo sobre servicios ambientales. Entre el año 2014 al 2015, con la salida ya o la aprobación de los lineamientos para proyectos en diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la ley de modernización de los servicios de saneamiento de agua y también de la ley de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, nos dio una claridad para decir que nuestra cuenca es una unidad productora de servicios, en este caso, la de regulación hídrica y de regulación de control de erosión de suelos, básicamente. Para identificar las áreas a reforestar, principalmente, nos ayudó mucho el estudio de análisis de riesgo que teníamos de la cuenca, donde ya teníamos identificadas cuáles eran las áreas que tenían alto, muy alto, medio y bajo, digamos, riesgo a deslizamientos o a inundaciones, y es ahí donde nuestros objetivos de reforestación están enfocados. Fue muy importante contar con los lineamientos que ahora tenemos en el SNIP para hacer este tipo de proyectos en servicios ecosistémicos, para clarificar nuestro grado de intervención. El proyecto, que actualmente está en su etapa final para nosotros, tiene tres, cuatro componentes, reforestación en zonas de protección, adecuadas prácticas y manejo de conservación de suelos en zonas de recuperación, mejoramiento de capacidades de actores para la conservación y recuperación y uso sostenible en la subcuenca de Río Cumbasa y fortalecimiento institucional. Nuestro proyecto está aprobado por 46 millones en su etapa de factibilidad y este diciembre nosotros tenemos como límite tener nuestro expediente técnico. Para nosotros es un gran reto trabajar este proyecto a nivel regional también, sabemos que está priorizado, pero instrumentos como el análisis de riesgo, la zonificación ecológica y económica, los lineamientos para proyectos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos nos han ayudado mucho. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Hay que agradecer a Doménica los cinco minutos tan eficientes y si bien en su presentación no dice directamente la conexión con los instrumentos, sus retos y limitaciones, yo creo que sus láminas muestran ya el uso de los instrumentos y cuando nos plantea que los proyectos anteriormente eran de reforestación productiva versus ahora para conservación, yo creo que ya hay un cambio ahí en el uso o la disponibilidad de instrumentos incluso de los componentes que muestran su proyecto y también del análisis de riesgo o de la información disponible para poder incorporar en un proyecto de inversión pública. Vamos a nuestra segunda presentación. La segunda presentación, de acuerdo a nuestra agenda, está a cargo de Aidea Ortiz. Vuelvo a insistir, por favor comenten la conexión con el uso de los instrumentos metodológicos disponibles, de cómo les ha servido o no ha servido y cuáles son sus retos y limitaciones. Un aplauso, por favor, para Aidea. Muy buenas tardes a todos y todas. Reciban el afectuoso saludo de la región Cusco. En esta oportunidad, quiero comentarles que la región Cusco viene implementando proyectos en lo que se refiere a proyectos verdes con un enfoque de adaptación al cambio climático por 100 millones de soles aproximadamente en estos cinco últimos años, los cuales han permitido utilizar de cierta forma las metodologías que ha proporcionado la Dirección General de Políticas de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas del Sistema Nacional de Inversión Pública. En ese contexto, tenemos proyectos que tienen que ver con reforestación en el marco de la adaptación al cambio climático, cosechas de agua y proyectos que tienen, digamos, el objetivo de establecer áreas de conservación, también viendo temas de conservación de estos ecosistemas. Voy a basar la rápida introducción respecto al tema que nos ha solicitado. Los proyectos verdes son de la… hay tres tipologías que ha, digamos, implementado el Ministerio del Ambiente a través de los lineamientos de proyectos verdes. Y en este caso, lo que voy a exponer es respecto a un humedal que viene a ser un sitio RANSAR definido en el año 2006 y la tipología del proyecto en ese sentido es un proyecto de servicios ecosistémicos. En ese sentido, estos proyectos deben cumplir con ciertos requisitos en el marco de la Ley del Ambiente, desarrollada, sobre todo la modificada en el artículo 99, en el cual nos indica que los humedales deben ser protegidos y conservados para las futuras generaciones. En ese sentido, este artículo reconoce la importancia de los humedales, porque los humedales sabemos muy bien que son una fuente de, digamos, de captura de carbono y por consiguiente también una fuente de acondicionamiento del clima a nivel mundial. Entonces, por otro lado, los proyectos de esta naturaleza tienen que cumplir también una condición de no rivalidad, es decir, que una persona puede consumir a la vez, simultáneamente y de no exclusión, es decir, no se limita el acceso al consumo de otros consumidores. En ese sentido, este sitio RANSAR tiene alrededor de 1.978 hectáreas y un perímetro de 20.5 kilómetros cuadrados. Por consiguiente, además, ustedes saben muy bien que la región Cusco, en cada espacio que pueden ubicar siempre vamos a encontrar restos arqueológicos y el sitio RANSAR de Huacarpay está ubicado en el Parque Arqueológico de Piquillata y alrededor de estas lagunas está, digamos, varios vestigios incas que han sido asociados a este sitio RANSAR. Entonces, uno de los instrumentos importantes para poder formular este tipo de proyectos es generar unos talleres de participación en el cual los usuarios de esa área y un sitio natural o una reserva paisajística puedan mencionar cuáles son los problemas que por el deterioro del medio ambiente o de los servicios ecosistémicos del área natural puedan empeorar su situación. Entonces, es importante en ese sentido que ustedes como formuladores puedan utilizar temas de análisis de riesgo alrededor de, digamos, del sitio en el cual ustedes van a desarrollar alrededor del área de influencia, determinar los peligros de origen antrópico, cuáles son estos que han aquejado al sitio RANSAR en el caso nuestro y cuáles han sido las buenas prácticas que hemos encontrado a lo largo del desarrollo del SNIS en estos últimos 16 años, es que nos ha proporcionado unas metodologías desde lo que es, digamos, la incorporación de análisis de riesgo en la identificación, en la formulación y evaluación de los proyectos. Hay una cierta ausencia en profesionales referidos a la multidisciplinaridad, es decir, que un proyecto no solamente está formulado por un economista y un ingeniero, en el caso de proyectos verdes es una incorporación de profesionales, tanto biólogos, forestales, sociólogos, en el caso de estos proyectos hasta arqueólogos, entonces en ese sentido es importante que los proyectos tengan una multidisciplinaridad. Por otro lado, una de las restricciones que tenemos en los proyectos verdes es el tema de… el horizonte de evaluación de los proyectos verdes normalmente lo determina que tiene un beneficio que va a generar solamente de 10 años, sin embargo, sabemos muy bien que si nosotros recuperamos áreas degradadas, la recuperación de estas áreas no es solo de 10 años, pueden durar mucho más tiempo que lo que dice el sistema nada más, puede ser 20, 30 o 50 años dependiendo del tipo de área. Por otro lado, es importante considerar que no existe información para poder determinar indicadores de calidad y cantidad referidos, por ejemplo, en la dificultad que hemos tenido en el proyecto del sitio Ranzarés, poder monitorear la calidad del recurso hídrico. Sabemos muy bien que la humedad ha ido sufriendo una eutrofización a lo largo de los últimos años, pero no sabemos cuánto, en cuánto, en pH, etcétera, en dureza, en carbono, etcétera, cuánto. Entonces, hay una ausencia de indicadores que nos permitan determinar el daño o el deterioro ambiental. Finalmente, la parte académica, es decir, la universidad también, debe de incorporarse en poder proporcionarnos investigaciones para poder mejorar y fortalecer la formulación de proyectos en el marco de proyectos de tipologías verdes. Creo que eso es lo más recetante. Muchas gracias, Aybé. Un aplauso, por favor, para Aybé. Están cumpliendo el reto de que en cinco minutos nos sintetizan su experiencia, porque lo que yo les dije es que los que más saben de sus proyectos son ellos, entonces que hagan ese esfuerzo. La idea es que después tengamos tiempo a que ustedes les pregunten más, porque si no se nos acaba también el tiempo de cerrar este intercambio, que lo más importante también van a ser las preguntas que ustedes pueden trasladar. Más bien, no veo que les pasan hojas de preguntas, si alguien me ayuda. Ronda con micrófono, ya, gracias. Vamos entonces a la tercera presentación con Juan. Juan también nos preparó su presentación. Si ustedes ven, tienen otras láminas, pero va a ser el esfuerzo de poder concentrarse en el uso de los instrumentos metodológicos. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos, reciban el cordial saludo de Apurímac y de CESAL, que es una ONG de cooperación española. En este caso voy a hablar rápidamente sobre un proyecto de inversión pública elaborado a nivel de perfil, sobre la recuperación de ecosistemas de humedales altoandinos en la microcuenca de Silcón, Abancay y Apurímac. Bueno, comentarles brevemente que esto ha sido posible a través de una alianza estratégica entre CESAL, el Ministerio de Economía y Finanzas, el PAC, el BETAS. Y bueno, se ha utilizado como metodología la guía de identificación y formulación de proyectos de inversión pública, incorporando la gestión de riesgos frente al cambio climático. Comentarles que a través de esta metodología se han elaborado seis PIBs verdes en la región Apurímac, los cuales vienen siendo gestionados ante el gobierno regional, ante los niveles de sectores, en este caso los gobiernos locales y el gobierno regional, para su implementación y poderlos gestionar. Entonces, este PIB también ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Española, la ESIT. Bueno, rápidamente nosotros para poder formular estos PIBs hemos tomado referencia los planes, el plan Bicentenario, el plan de desarrollo concertado de la región Apurímac y el plan de desarrollo de la provincia de Apurímac, que estos también se refieren a la gestión y al manejo de los recursos naturales de manera sostenible. La ubicación de esta experiencia se desarrolló en Apurímac, en la provincia de Apurímac, en el distrito de Circa, que es una población rural que está ubicada a 2.700 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el PIB específicamente es el ámbito de influencia es los ecosistemas de humedales altoandinos, que están sobre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Vemos en esta imagen, específicamente el PIB aborda el tema de servicios ecosistémicos referidos a la provisión de los recursos hídricos. Bueno, el proceso metodológico aplicado en la elaboración del PIB ha sido, en un primer momento, realizar el diagnóstico en el área de estudio y la delimitación del área de influencia. Luego se ha desarrollado el diagnóstico de la unidad productiva. En este caso, tenemos en esta microcuenca lagunas, riachuelos, manantes, bofedales, los cuales son los que proveen el recurso hídrico y los involucrados son la población que utiliza este recurso para dos fines. El primero es para uso de consumo humano y el segundo para uso agrícola y un tercero para uso pecuario. Bueno, esta es una ruta gráfica del proceso que hemos implementado. Y, bueno, lo que quiero indicar es por qué la gestión de riesgo es, básicamente el riesgo tiene relación con el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Y, bueno, estos PIBs, PIBs verdes, tratan de que una vez implementados los proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo. Bueno, voy a detenerme aquí un poco sobre lo que se ha hecho más a nivel de la implementación de las herramientas. Se ha hecho, se han utilizado los mapas parlantes de manera participativa, donde que los mismos actores, la población, ha identificado los peligros, la exposición y las vulnerabilidades que hay. Y, a la misma vez, hemos realizado visitas a campo, donde que se han identificado los problemas in situ y con participación de pobladores y actores locales. Vemos en las imágenes la participación de las autoridades locales, la población, quienes también han sido parte de este diagnóstico. En esta imagen podemos ver de cómo un PIB implementado adecuadamente pueda beneficiar, si hacemos una conservación, una gestión de los ecosistemas en la parte alta, las poblaciones de la parte media y baja serían beneficiados. Y, bueno, a través de la retribución de los servicios ecosistémicos, pues, la población urbana de la cuenca baja y media puedan, de alguna u otra forma, hacer algunas acciones en favor de las poblaciones que hacen conservación en la parte alta. Bueno, esta es la problemática que hemos podido desarrollar y el planteamiento de acciones a partir de la participación de los actores involucrados. Hemos visto en la formulación de estos PIB algunas limitantes. Por ejemplo, al recurrir a fuentes primarias y a tantas fuentes secundarias, no existen estudios hidrológicos sobre la microcuenca. También nos ha sido una limitante los escasos estudios sobre ecosistemas de montaña y, en este caso específico, el gobierno local no tiene mucho involucramiento en los procesos de conservación o de gestión de los recursos naturales en estos ecosistemas. Y, asimismo, hay conflictos de poblaciones vecinas a esta microcuenca donde no asume adecuadamente la zonificación territorial. Algunos aprendizajes que pudimos lograr han sido… se vienen desarrollando algunas experiencias interesantes, caso que vemos en la fotografía, donde se ha clausurado un área donde se puede ver claramente que hay una diferencia abismal de que un área protegida puede conservar los pastizales y el área que está al otro extremo que está bastante, casi sin cobertura. Entonces, también hay conocimientos locales sobre la gestión de los recursos hídricos y la conservación de estos ecosistemas y también las poblaciones vienen implementando algunas prácticas de protección de fuentes hídricas. Muchas gracias. Agradecemos también a Juan por su manejo de tiempo y quizás resaltar que él menciona el uso de uno de los instrumentos que está disponible en el sistema de inversión pública, que es el uso de los instrumentos participativos. El mapa parlante es una opción para el diseño de los proyectos, en la fase de diagnóstico, que es lo que resalta Juan en su aplicación. Y vamos a la última presentación para después pasar a las preguntas. Ahora invitamos a Jaime y él nos va… Si ven, antes estábamos hablando de servicios ecosistémicos, ahora él va a entrar también desde un tema del sector turismo. Jaime, por favor. Ya sabe la dinámica. Un aplauso para Jaime. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Ministerio del Ambiente. Bueno, yo voy aquí… no voy a explicar mucho del proyecto, más me voy a enfocar al tema de retos, expectativas, buenas prácticas. Pero sin embargo, esta iniciativa ha partido de la convocatoria del MINANCAF, a un concurso de proyectos en la ruta interoceánica, que involucra a departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios, en la cual hemos presentado este proyecto, que es… se denomina Recuperación del Ecosistema con Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica en los Sectores de Muyucancha y Comercocha, Comunidades de Sayo, Distrito de Andahuaylillas, Provincia de Xpicanchi, Departamento de Cusco. Este proyecto ha sido formulado a través de la Dirección Regional de Turismo, Cusco, DIRCE-TUR. El contenido, vamos a hacer un pequeño resumen de la situación actual del PIF, la propuesta del PIF, los retos limitantes, instrumentos metodológicos aplicados y potencial gobiernos regionales y locales. Aquí podemos apreciar de manera rápida cómo se encuentra actualmente este ecosistema, ahí podemos apreciar que por acción antrópica del hombre se ha incurrido en quemas, hay un bosque que se está deforestando, por ahí en la parte baja tenemos un pequeño lago que está perdiendo su caudal y también caminos, accesos en mal estado. Y frente a eso se ha hecho una propuesta de cuatro componentes. Este pequeño proyecto tiene un costo de inversión de un millón noventa y nueve mil y tiene cuatro componentes, ¿no? Uno de los componentes es recuperación de la cobertura vegetal y recuperación de la laguna. El otro componente es el equipamiento turístico, el tercer componente gestión del ecosistema y el cuarto componente sería promoción turística. Y aprovechando la última exposición, cuando nosotros trabajamos este tipo de proyectos, primero partimos de que no existe información, no existe una línea de base adecuada que nos permita definir, identificar adecuadamente la degradación del ecosistema, que es el punto de partida para poder intervenir o no un ecosistema. Entonces, para ello no tenemos instrumentos, metodologías adecuadas para poder trabajar y si existen, esto requiere pues de bastante tiempo, de repente un año o dos años para evaluar la salud de un ecosistema, ¿no? Y lo otro, y eso también no nos permite hacer un adecuado planteamiento de escenarios, que eso es lo que nos piden las últimas guías. Además, debo decir que existe el limitado conocimiento conceptual de riesgos y de cambio climático por parte de los formuladores y en algunos casos de los evaluadores. Sabemos muy bien que la penúltima guía se publicó en el 2011, ¿no? Entonces, esa guía del 2011, ¿no? Muchos recién estábamos tratando de entender y ya salió una nueva guía, una guía general, ¿no? Incorporando la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático. Entonces, para el profesional o personal que trabaja, sobre todo en el Estado, es un poco difícil hacer estos cambios, asimilar y hacer innovaciones en el desarrollo metodológico. Además de eso, podemos decir que muchas propuestas, de acuerdo a lo que he visto en estos 15 años que vengo trabajando en inversión pública, todas las propuestas o la mayoría se traducen solamente en el gasto. A ver, ¿en qué vamos a gastar, no? Pues esto es deforestación, ya producimos plantones y los plantamos, y ahí termina la inversión, pero aquí lo que nos interesa ver es de aquí 10, 15, 20 años, si tenemos el bosque. Ahí vemos realmente si el proyecto es exitoso o no, ¿no? Pero sin embargo, aquí solamente nos interesa el gasto, el gasto, el año de inversión o los años de inversión, ¿en qué gastamos? ¿Cómo gastamos la plata? Pero no nos está preocupando el largo plazo, los resultados, los objetivos o los fines del proyecto, ¿no? También podemos decir que en la metodología existe actualmente limitada elaboración o práctica de determinación, identificación, valoración de beneficios. Y eso pues conlleva a que la evaluación de estos proyectos sean bajo la metodología de costo-eficacia, ni siquiera de costo-efectividad, que comúnmente a veces nosotros lo único que estamos calculando es un costo promedio por habitante o por hectárea intervenida, ¿no? Entonces, y eso no nos permite pues tampoco, seguramente en el futuro, en largo plazo, hacer una adecuada evaluación ex post, ¿no? Pero también podemos decir que a lo largo de estos años que he visto, hay, si bien es cierto, hay una guía de biodiversidad y servicios ecosistémicos, pero por parte de los formuladores todavía hay una confusión. Cuando nosotros queremos intervenir en un ecosistema, no sabemos si vamos a intervenir en el ecosistema como un todo o vamos a enfocar una especie que está en peligro de extinción del ecosistema o vamos a intervenir en un servicio ambiental del ecosistema, que podría ser regulación hídrica o regulación de suelos. Entonces, hay todavía esa confusión. Inclusive, un PIB ameritaría intervenir en los tres aspectos, ¿no? También podemos decir que hay algunas incompatibilidades de criterios metodológicos, sobre todo especialistas en SNIF y especialistas en ecosistemas. Eso yo lo he podido notar, porque muchas veces un especialista en ecosistemas podría conocer, pero bastante sobre la situación actual, las propuestas, pero esto hay que traducirlo en el esquema metodológico de inversión pública, ¿no? Y al revés, puede haber un especialista en SNIF metodólogo, pero ya no conoce, ni siquiera sabe el concepto de lo que es un ecosistema, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un trabajo bastante fuerte en equipo, ¿no? Por eso, en la última parte decía, limitada coordinación en el equipo de formuladores, por sí integrado por equipos de diferentes especialistas. Bueno, dentro de los instrumentos podemos decir que el Ministerio de Economía ha elaborado bastantes instrumentos. Ahí podemos decir, no solamente que existe la guía metodológica general, tenemos herramientas participativas, tenemos lineamientos para PIF verdes, tenemos también incorporación de medidas de gestión de riesgos en un contexto de cambio climático para el sector turismo, ¿no? Y bueno, las guías bases podemos decir que es la guía general y los lineamientos para PIF verdes, ¿no? Además de eso, también podemos decir que hay ayuda a aplicar esto que el personal de la localidad o los profesionales conocen el campo y puedan recopilar y trabajar adecuadamente. Y finalmente, aquí podemos listar cuáles son las potencialidades que tienen los gobiernos regionales y locales, ¿no? Uno es el conocimiento de la situación actual del ámbito de intervención, conocimiento de las potencialidades naturales y culturales de la localidad o de la región, ¿no? Debe haber un apoyo institucional y político. Asimismo, también hay experiencia, hay 15 años que se viene trabajando y hay un equipo humano formado en la formulación y evaluación de proyectos, pero a nivel general, ¿no? También hay un nuevo escenario en la formulación de planes con un enfoque prospectivo y estratégico, ¿no? Además de eso, en el Cusco hemos podido notar la presencia de entidades y organismos cooperantes como el PREDES, el PAG, el IPAG, que a lo largo de estos últimos cinco años han promovido la formulación, la elaboración de este tipo de proyectos, ¿no? Y además de eso, también aprovechando aquí podemos, en esa línea de diversificar la oferta turística, es en sentido que también podemos plantear proyectos para el aprovechamiento del patrimonio natural. Y por otra parte, también es importante la inclusión de la población en el manejo y cuidado del patrimonio natural y el involucramiento del sector privado, que podrían ser a través de obras por impuesto en este tipo de proyectos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Jaime se pasó unos minutos, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de preguntarles a los cuatro panelistas. Aquí tenemos a Doménica, a Juan, a Aide y a Jaime. Por favor, levantan la mano, hacemos una primera ronda de preguntas. La pregunta la dirigen a la persona que desean que les responda y les alcanzamos el micro. Se presenta, por favor, cuál es su nombre y de dónde, de qué institución. La pregunta, otro detalle, por favor, la pregunta breve. Si se pasa un minuto, yo le corto. No se preocupe. Ante todo, felicitar al panel de expositores y a los participantes. No tiene volumen, ¿le pueden dar? ¿Ya? ¿Aló? Ya, gracias. Ante todo, felicitar al panel de expositores y a los participantes. Soy de profesión arquitecto y con inquietud de conocer lo que ustedes hablan, lo que ustedes exponen sobre el medio ambiente. En primer lugar… Su pregunta, por favor, porque estamos con poco tiempo. La… La pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la diferencia entre humedal o bofedal y laguna? Porque en los dos proyectos he visto dos espejos de agua. Y lo otro es, técnicamente, cómo se arregló el problema de la erosión en lo que se refiere a la agricultura que expuso la señorita. Muchas gracias, muchas gracias por su pregunta. Otra pregunta, antes de pasarla… Sí, por favor. Su nombre de usted, dijo que era arquitecto, pero no dijo cómo se llamaba. Gracias, Francisco Chiquillo, que vaya. Muchas gracias, Francisco. Bien, buenas noches con todos. Quien le habla es Fabio Casalino, yo pertenezco a la OEFA. Mi pregunta va exactamente con la señorita Ide. Quisiera saber cuál fue el rol que tomó el gobierno regional cuando presentó el proyecto y encontró el percance del parque arqueológico, porque siempre en Cusco el problema que sucede con todos los proyectos es que chocan siempre con el Ministerio de Cultura. Entonces, no sé si fue una traba o les ayudó cómo fue la resolución del problema. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Otra pregunta, por favor. Ahí hay atrás una mano levantada. Bien, buenas tardes, buenas noches. Soy José Ramiro Pacheco Arias, del gobierno regional de Apurímac. Una de las cosas importantes que tenemos que ver en lo que es proyectos de inversión pública es la sostenibilidad. Bueno, cada uno de ustedes ha presentado un proyecto ecosistémico, muchos de ellos deben estar en el proceso de evaluación, seguramente van a tener muchas tragas para la viabilidad, otros ya tienen viables, pero sin embargo no he visto el tema de sostenibilidad, debido a que generalmente pues tiene que estar, digamos, tiene que haber un compromiso de una institución pública que tiene que hacer sostenible el proyecto o también a través de la comunidad o de repente de las municipalidades distritales o locales. Muchas gracias, José, por la pregunta. La sostenibilidad, les pregunta, cómo la evaluaron. ¿Alguien más para pasar a los panelistas, por favor? Ahí hay otra mano y hacemos ahí un corte. ¿No hay otra mano? No. Su nombre, por favor. Buenas noches con todos, me llamo Víctor, soy estudiante de la Universidad Católica de Santa María de aquí de Arequipa. Quiero consultar a todos los panelistas, ¿qué metodología de su PIB verde han usado y cuál recomiendan? ¿Cuál les parece más óptima? Algo así. Pues el volumen no se escuchó. Hemos escuchado los cuatro proyectos de inversión pública verde que tiene cada panelista, yo quisiera saber qué metodología ha usado cada proyecto y cuál podrían recomendar, cuál recomiendan para un mejor uso. Muchas gracias. Una última pregunta y nos vamos. No se olviden que después del panel todavía tenemos una sesión plenaria para el resumen del día, por favor. Y esperamos también a Roger que nos hace nuestro resumen de la mesa. Sí. Me llamo Nathalie. Nathalie. Soy de la Universidad Científica del Sur. Tengo una pregunta para el señor Juan Pablo. Juan Pablo, ya. Él mencionó que su PIB se basa en la recuperación de los humedales y que los involucrados fueron la población y los actores locales. O sea, lo que quisiera saber es qué problemas tenían inicialmente los humedales y cómo logró que la población, los actores locales, si de alguna manera influenciaron a este problema, pudieran cambiar su chip para que funcione el proyecto. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dar el orden al revés. Entonces, empiezas Jaime, después Aidee, después Juan y termina Doménica, en ese orden. ¿Nos puedes alcanzar un micro, por favor? Y máximo un minuto y medio para responder, por favor. ¿Ya? Por favor, con Jaime. Y aborda las preguntas que les han hecho, por favor. Jaime. Tú nos debes tiempo, entonces un minuto para ti, Nomás. Solo voy a abocarnos a sostenibilidad, entonces. Bueno, como bien saben los que trabajamos en inversión pública, la sostenibilidad es un requisito indispensable para dar viabilidad a un proyecto, ¿no? Por más que un proyecto esté bien elaborado, lo han hecho los mejores proyectistas, si la sostenibilidad no está garantizada, no está explicada, ¿no? Entonces, este proyecto sinceramente no se viabiliza. Pero a veces ocurre en la práctica, en la práctica, ¿qué hacemos? Para que el proyecto se pruebe, a veces inventamos o a veces creamos una sostenibilidad. ¿En qué consiste esto? De que alguien firme este documento de garantizar la operación y mantenimiento sin tener la capacidad o los recursos necesarios o la organización adecuada, ¿no? Ese es el problema que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que por un lado la OTI evalúa y apruebe el proyecto con un documento firmado, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica a veces no se da esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, es un tema que hay que reconocer, que hay que trabajar bastante y que en teoría sí se entiende la sostenibilidad, pero tal vez en la práctica no se está aplicando adecuadamente. Por eso es que los proyectos al segundo, al tercer, al quinto año, pues colapsan muchos proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no trabajan adecuadamente esta sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Hay de? Bueno. Dos minutos, si quiere. Ya, tres, era mejor. Bueno, usted, cuando vea también el tema, que lo puede resumir. Bueno, un humedal es igual… bueno, bofedal y humedal es lo mismo, la diferencia es que si es más de 12 metros de profundidad ya no es humedal. Por otro lado, lo que nos preguntaba nuestro amigo es, ¿cuáles han sido las trabas para la aprobación de este proyecto? El proyecto de la recuperación del ecosistema del sitio Ransar está aprobado. Ha postulado a un programa, sin embargo, no, digamos, no es ganador, pero habría que haber analizado cuáles son los retos que cumple un proyecto de inversión pública verde para poder contribuir. Por ejemplo, lo que hemos estado escuchando toda esta mañana, referido a la contribución nacional desconcentrada, creo que es la NCD. Entonces, yo creo que los proyectos en humedal sí van a contribuir a disminuir ese 20% que tenemos como reto en el marco del Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, este proyecto sí, seguro que vamos a buscar financiamiento para que se pueda ejecutar. En ese sentido, no hemos tenido trabas, puesto que la intervención en este proyecto tiene que ver con recuperación del ecosistema hídrico, no vamos a afectar ninguno de los sitios arqueológicos. Obviamente, el proyecto cuenta con una aprobación de monitoreo arqueológico, que así lo llama la Dirección Desconcentrada de Cultura, y también una autorización, opinión técnica favorable de la utilidad local del agua. Entonces, sí, un proyecto en el marco del SNID sí tiene que cumplir ciertos requisitos en el marco de las competencias que le corresponde a cada nivel de gobierno. En ese sentido, para que estos proyectos sean sostenibles, porque son proyectos verdes que casi ningún gobierno local o regional quiere hacerse responsable, es importante entre uno de sus componentes determinar la sostenibilidad. Es decir, en este caso, el proyecto del sitio Ransar, uno de sus componentes tiene que ver cómo mejorar las capacidades de la población que está involucrada en este sitio Ransar, para que pueda generar a través de actividades como incorporación, digamos, a econegocios, por ejemplo, del Totoral, se puede hacer actividades de artesanías para poder vender, porque como sabemos que está ubicado en el Parque Arqueológico Piquillata, siempre hacen una parada en este lugar para poder observar, digamos, las aves migratorias y las aves propias del lugar, y también se podría aprovechar para que las poblaciones que están acá puedan vender estas artesanías de los doctorales. Entonces, estamos involucrando de esa forma a la población en la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, además, el proyecto incorpora sistemas de gestión y monitoreo del sitio Ransar, que viene a ser trabajado por la… es importante en ese sentido que los proyectos incorporen también a la entidad, porque no solamente podemos, digamos, generar proyectos verdes, digamos, de la población, sino también que esté la institucionalidad local en estos proyectos. Entonces, se tiene incorporado sistemas, como les he mencionado, de gestión del proyecto para que el gobierno local de Lucre pueda implementar a través de sus oficinas de medio ambiente esos sistemas de monitoreo y control. Muchas gracias, Aide. Juan Pablo. Sí, voy a aclarar para este… el proyecto está a nivel de perfil, la formulación, y en referencia al cambio de actitud de la población, principalmente es porque estas personas están sintiendo el impacto del cambio climático. Es decir, hay más problemas con fenómenos climáticos, intensas lluvias, heladas, granizadas y otros. Y de frente a ello, no toda la población definitivamente está sensibilizada, hay un grupo de personas quienes, después de haber visto algunas experiencias en otras regiones, han venido implementando algunas prácticas de conservación de los ecosistemas, tal como lo mostraba en la imagen. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y terminamos ahora con Domenica. Bien, yo tengo dos preguntas. Uno, cómo solucionar el problema de la erosión de suelos. El problema de la erosión de suelos que nosotros estamos abordando como uno de los objetivos del proyecto, quizás se va a solucionar a mediano y a largo plazo. Bueno, para eso nosotros, si bien es cierto, nuestro proyecto no ha tenido inconvenientes con un tema de línea de base respecto a información que necesitábamos para ver la salud del ecosistema de la microcuenca, porque nosotros teníamos los resultados de la zonificación ecológica y económica que lo habíamos trabajado en 2007-2009. Para nosotros esa fue una herramienta poderosa para poder demostrar a nuestras autoridades la gravedad del tema, la enfermedad que tiene nuestra cuenca. Entonces, sin embargo, aún cuando tenemos muchos estudios de la cuenca, entre el 2007 y 2009, pues casi nadie hablaba de costos evitados, o un estudio de infiltración o de desalimentación que ahora la OPI nos pide con la finalidad de que a mediano o largo plazo se demuestre efectivamente que el problema de la erosión de suelos ha mejorado. Eso es un reto para nosotros. Metodológicamente, por ejemplo, en Perú no hay cómo hacer un estudio de infiltración, cómo los árboles retienen el agua y devuelven al agua, a la parte subterránea y eso luego se vuelve a infiltrar como agua superficial. Eso es algo que también estamos diseñando nosotros, innovando como parte de la formulación del mismo proyecto. Igual es con el tema de costos evitados, porque no teníamos un estudio de valoración económica de la cuenca, que es muy importante y bueno, ahí salió la necesidad de hacer un estudio de costo evitado para poder también a largo plazo demostrar eso y sobre todo a nuestras autoridades. Decirles que el problema de la calidad de agua en Tarapoto no se va a solucionar solamente con haciendo nuevos reservorios o nuevas captaciones de agua que son infraestructura gris o civil, sino de repente es menos costoso y es más sostenible hacer inversión e infraestructura natural devolviendo al ecosistema lo que ya ha perdido. Entonces, el tema de la erosión de suelos es algo que nosotros también pretendemos demostrar a largo plazo, a mediano o a largo plazo. Respecto a la sostenibilidad del proyecto, nosotros nos hemos preocupado mucho por el tema de la sostenibilidad, porque en Selva hemos ejecutado muchos proyectos de reforestación que efectivamente los proyectos ambientales de reforestación no son como proyectos de carretera, escuelas o postas que después que se entrega la obra ya vienen con sus presupuestos de mantenimiento para los médicos, los profesores o se habilite la carretera si esta se derrumba. Entonces, nosotros frente a esto, para nuestros proyectitos huérfanos que los llamamos así porque nacen sin papá y sin mamá, nosotros hemos diseñado no una estrategia, sino un conjunto de estrategias. Por ejemplo, con los gobiernos locales que están involucrados en la microcuenca, estamos comprometiéndonos nosotros como proyecto y ellos también a que les vamos a dejar articulados a programas presupuestales para el desarrollo o ejecución de actividades permanentes para conservación, así se llaman algunos programas presupuestales que tiene el MEF y que muchos gobiernos locales y regional mismo no usa por desconocimiento de cómo se debería de usarlo. Allá en San Martín también se hace poco uso de ese programa presupuestal, pero que siempre está disponible en el MEF y eso es algo que nosotros queremos enganchar a los gobiernos locales para que cumplan esa función de operación y mantenimiento. De igual manera, de dejarles articulados también al plan de incentivos de modernización de la gestión municipal, me parece que tiene que ver con los temas de agua específicamente, un tema de asistencia técnica y eso también viene ese plan de incentivos del MEF. Nosotros en la búsqueda de las estrategias hemos identificado esas dos cosas. En la cuenca hay un comité de gestión que trabaja o acompaña e impulsa un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos desde el 2012. Entonces, el proyecto va a fortalecer mucho la presencia más de este comité y luego para que siga cumpliendo el rol que ahora cumple, que es un poco ser juicioso del comportamiento de todos los actores en la cuenca. Los beneficiarios, su cartas de compromiso, asumiendo que es una reforestación con fines de conservación, no es una reforestación productiva, ellos ya lo saben muy bien, por eso el proyecto inició en su etapa de perfil con 6.000 beneficiarios y en la etapa de factibilidad ya casi nadie quería con el tema de reforestación para conservación y bajamos los beneficiarios a 3.150, porque, ah no, pues no, yo voy a querer sacar la madera y por eso también nosotros cuidamos un poco, redujimos el tema de los beneficiarios. Con la universidad estamos firmando convenios para implementar un programa de voluntariado con algunas de sus facultades, con la finalidad de que ellos tengan presencia permanente también en la cuenca y con la empresa prestadora de servicios de agua también para que hagan monitoreo de estaciones hidrometeorológicas que vamos a implementar con el proyecto del mismo gobierno regional que se está comprometiendo a instalar, implementar áreas de supervisión y monitoreo para el proyecto. Muchas gracias, Dominique. Yo quiero darles un aplauso porque creo que ahí tienen mucho conocimiento los cuatro expositores y todas las preguntas que puedan hacer, yo creo que los van a tener mañana, los van a tener ahora en la sesión de resumen para que puedan seguir interactuando desde sus experiencias, en casos muy prácticos, ya de aplicación de la inversión pública en esta temática de adaptación al cambio climático y de mitigación al cambio climático, pero también de la conservación de la biodiversidad. Invito a Roger para que nos haga el resumen final y así terminamos nuestra mesa de trabajo. Roger, por favor, breve. Ok, en dos minutos entonces. Lo interesante de estos cuatro casos es que lo que podemos destacar es que hay avances, hay casuística, y aquí tenemos que tener esa mirada de escalamiento. Esto es escalamiento, en este caso, de abajo hacia arriba. Hay casuística, esta casuística está enfocada en los PIB verdes, y sabemos que los PIB verdes recién se vienen implementando. Tenemos ya alineamientos que datan del año 2015. Luego, lo que se tiene que destacar también es que esta casuística ha actuado sobre, o ha trabajado sobre un marco de referencia existente, a sabiendas que el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Inversión Pública, el cual ya ha elaborado guías metodológicas que ya incorporan la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en todo el ciclo del proyecto. Ese es el marco de referencia. Pero también tenemos que tener herramientas que nos ayuden a incorporar la gestión del riesgo, y más aún si trabajamos en un ámbito muy localizado. Ahí destacaron mucho el tema de las herramientas participativas, que también el MEF lo ha elaborado, las herramientas participativas que ayudan al diagnóstico, en este caso, para el análisis de riesgo. Lo que quiero destacar aquí con los avances, con las cuatro experiencias, es que a través de la casuística lo que se busca es el escalamiento. Los PIP verdes recién se cuentan con alineamientos y se viene construyendo, hay una etapa de construcción aún, porque el siguiente paso ya es elaborar marcos conceptuales, pautas metodológicas, guías metodológicas, según lo que establece el MEF, y a sabiendas de la variedad de ecosistemas que tenemos. Aquí han destacado los casos específicos en el caso de humedales, pero que estamos haciendo también en el trabajo con bofedales, con manglares y entre otros ecosistemas. O sea, imaginemos el arduo trabajo que se tiene de aquí en adelante. Así como existen avances, esos avances se traducen también en las fortalezas de los gobiernos regionales. Esas fortalezas se ven traducidas, uno, en el conocimiento de su territorio, la experiencia en sí que tienen sobre su territorio en la formulación de proyectos, la formulación de planes de desarrollo. Ahí había una limitante de cómo linkear el tema de inversión con planificación. Eso, por ejemplo, aún es una tarea pendiente. Ahí saco el mensaje de Jaime, por ejemplo, que señalaba que la inversión solamente se traduce en gastos, pero realmente no estamos viviendo el impacto, la sostenibilidad de la intervención, el mantenimiento o la operatividad del servicio que se está dando. Hay entidades que también han apoyado en este esfuerzo. No solamente son las entidades gubernamentales, también son las entidades de cooperación técnica. En el caso del PAC, el proyecto IPAC, que han ayudado a incluir estas consideraciones de cambio climático en el marco de la inversión pública. Y así como existen avances, fortalezas, también existen retos, que es como la tarea pendiente, la agenda, el trabajo a seguir continuando. Y que esto, algunas de ellas que he podido extraer es que uno es, es aún continuar aclarando estos criterios entre dos vertientes. Por un lado, los, vamos a decirlo así, los esnipólogos, y por otro lado también aquellos especialistas que se dedican a la conservación de ecosistemas. se tienen que homogenizar criterios de tal forma que se adecúen al marco que establece el SNIP. Un poquito, ya un minuto. Siempre la necesidad constante de la información, la información es limitada. Y más aún, si hablamos de gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, en PIB verdes, tenemos que saber el estado de salud de los ecosistemas, los escenarios de cambio climático, entre otros. El tema de linkear la planificación con la inversión y el de continuar fortaleciendo capacidades. Y ahí lo que quiero destacar también es que, por ejemplo, la Dirección General de Inversión Pública ya cuenta con una estrategia de capacitación que ayuda a fortalecer conocimientos, habilidades, capacidades de los operadores SNIP con diversas modalidades y que se debe continuar promoviendo. Con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Rojo. Bueno, me comunican también que aquí vamos a terminar el día, que mañana reciben ustedes las conclusiones en el inicio de la mañana. Muchas gracias por su atención y les pido nuevamente un aplauso para nuestros panelistas y para el equipo de apoyo. Gracias.